Vuelta a España Hoy la vuelta era más tarde por ser el último día Por lo cual también en nosotros nuestros videos lo íbamos a tener más tarde Principalmente agradecerles a todos ustedes porque sin el apoyo de todos ustedes Esta serie no iba a poder culminar La verdad es que empezamos como siempre les digo con picos muy altos de audiencia de 50 Creo que el primer video, la última vez que lo vi Que fue hace aproximadamente una semana, tenía 50 y algo de visitas Y luego caímos totalmente a 4, 5, 6, 7 visitas Pero yo sé que ustedes todos estos 6, 7 suscriptores o visitantes que miran nuestros videos Son incondicionales porque siempre tuve el apoyo de ustedes y sin ustedes Esto no hubiese tuvido, no tuviera el éxito digamos que para mí tuvo El culminar por primera vez una serie en mi canal Además de ser la primera serie que es La Vuelta a España Donde tuvimos 21 episodios con este Me encantaría decir 21 videos pero ya saben que hubo 4 etapas Que lo hice en un video Pero no porque quise sino por problemas de salud Y ahora también estoy un poquito jodido Esta vez una gripe y bueno Siempre soy el que colga mi clima y siempre pasa eso Así que nos vamos a ver antes de la premiación Durante los últimos 5 kilómetros cuando los trenes se agrupen para el sprint Y regresamos Bien chicos estamos aquí a 5 kilómetros de arriba Aquí está todo el pelotón Déjenme pausar un ratito Porque vamos a terminar Como esto tiene que terminar Que es todo el equipo sprintando Vamos a déjenme pausar un ratito Ahí Damos el fail y regresamos con Fru Ahí Y bueno no podemos sprintar Así que vamos a sprintar con Frum A ver vamos a intentar sprintar con Frum Y con Kiriyenka Vamos a intentar ahora sprintar con ambos No hay fuga de momento Anton que se tira Vamos a sprintar nosotros Porque se nos están tirando Tomas que sprinte Kiriyenka que sprinte Ay dios se va Frum y va a ganar No me diga que va a ganar Frum En una etapa para sprinter Va a ganar Frum Si Acaba de ganar Chris Frum La etapa Una etapa que no era para él Ganó en el sprint Ganó dos etapas en el sprint Pero ganó tan solo una vez en donde importaba En la montaña La etapa a la guerra la ha ganado John Deckenkopf Que estás viendo Antes del principio del video Puse una imagen De la clasificación Provisional de la etapa Que la ganó John Deckenkopf Quinto Terminó El atómico Ariel Maximiliano Riches El argentino Nos vamos a ver en la premiación Pero yo no voy a hablar Simplemente la voy a dejar con el audio del juego Muchísimas gracias a todos por los que apoyaron Ya vendrán nuevas series de ciclismo Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós